RANDONAUTICAS Ahí está el Paolo con el ROCKET de los expediciones que nos acompañan el día de hoy en nuestro viaje de RANDONAUTICAS a nuestro pueblo a 782 metros sobre el nivel de tiempo y hay un monolito en medio de la malfagas en medio de la nada No, no sabía que era el terreno de la vida ¿Qué es lo que se dice a ti? No tiene ni suela, mi huevo Avaloramos Más de la ventaja ¡Gracias, TSNCUÓ SINCIA! Más de la ventaja ¡Para la ventaja!